Hola a todos, estoy el profesor Reyes, continuamos con la video clase de montajes de secuencias neumáticas, pero ejecutadas a través de un logo PLC, en este caso el logo de la marca CIMEN, el 1224RC que estamos trabajando. Espero que las video clases sean de ayuda para todos aquellos aprendices que están iniciando el módulo de automatización y vamos a decir así, iniciando en las empresas. Entonces tenemos una neumática secuencial nueva, vamos a ver el orden que describe y vamos a analizar las acciones que vamos a montar y cuáles no. Entonces, en este caso la neumática secuencial es el siguiente orden. El cilindro 1 sale, sale el cilindro 2, pero ahora regresa primero 2 y después regresa el cilindro 1. Entonces, este orden acá, de entrada, no corresponde al orden de salida y por eso la programación es diferente, ¿verdad? Para que vayan a ver la programación del logo Subconfort, cómo es para sacar todito esto de acá. Entonces, veamos. Acerca la cámara. Entonces vamos a analizar qué es lo que vamos a conectar. Vamos a conectar un stock que es I1, un start que es I2, memoria, variable, no se conectan, variable, un final de carrera que sería I3, variable, memoria, memoria. Vamos a conectar el serenoide Q1, que es I1, después vamos a conectar, vamos a conectar también el final de carrera 1B1, vamos a conectar acá 2Y3, que sería la salida Q2. Aquí vamos a conectar el final de carrera 2B1, vamos a conectar la salida Q3, 2Y4 y posteriormente vamos a conectar la, esta sería la entrada I6, que es el final de carrera 2B0 y de último la salida Q4. Como podemos observar, solo vamos a montar entradas y salidas. En este caso vamos a montar 6 entradas y 4 salidas físicas. Vamos a utilizar siempre este logo que lo tenemos en el maletín, entonces vamos a comenzar con nuestro pulsador. Vamos a habilitarlo de la manera de nuestra fuente que tenemos acá, del positivo al pulsador. En este caso aquí habilitamos todo, entonces vamos a ocupar el pulsador 1 y este, el número del pulsador 1 lo llevamos a la entrada 1, que sería I1. Entonces hacemos la conexión y lo llevamos hacia I1 y ahí tenemos conectado la primera entrada. Ahora la siguiente entrada es el final de carrera 1B0, habilitamos con positivo al 1B0, entonces 1B0 sería este que está acá, habilitamos en el común y salimos del punto normalmente abierto del final de carrera hacia la entrada I2, porque ese representa la I2. Ya hemos habilitado la entrada 1, ya hemos habilitado la entrada 1 y la entrada 2 y la entrada 3. Un momento, se nos ha olvidado la entrada 2. La entrada del final de carrera, si analizamos este, aquí lo estamos conectando mal, sería a la I3. Entonces vamos a hacer ese cambio porque, espérate, todavía no lo haga para que salga en el video. Entonces vamos a habilitar la I2, que no la hemos habilitado. Entonces, en el caso del final de carrera, que no está mal, lo único que vamos a hacer es ponerlo en la I3. Ahora vamos a habilitar el pulsador 2, acá, para la I2, correcto, para la I2, que no lo habíamos habilitado y por eso teníamos ese pequeño... Ahora vamos con la I4, que representa el final de carrera 1, B1, la I4. Entonces, habilitamos de la fuente positiva y nos venimos a 1, B1, 1, B1. Entonces, en el 1, B1 y después salimos de normalmente abierto hacia la I4. Entonces sería la I4. Ahí. Ahí lo tenemos. Ahora vamos con la otra entrada, que sería el final de... Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una toma aquí. Hicimos la I4, 1, B1. Ahora vamos a hacer la I5, que sería 2, B1. Vamos con el final de carrera 2, B1. 2, B1, 2 es del cilindro 2, entonces 2, B1 sería este que está aquí. 2, B0, 2, B1. Entonces venimos de la fuente positiva hacia el punto en común de 2, B1. Después salimos del punto normalmente abierto hacia la I, en este caso estamos hablando de la I5. Entonces, vamos a ver, I5. Ahí tenemos la I5. Ahora vamos a habilitar la I6. La I6 corresponde a el final de carrera 2, B0. Entonces, de la línea positiva del 2, B0, vamos a hacer un puente aquí, de la línea positiva, es correcto, hacia el punto en común. Salimos del contacto normalmente abierto hacia la I6. Ahí. Espérate. Vamos a hacerle una toma. Ahí, la I6. Y hemos conectado todas las diferentes entradas. Ahora vamos a conectar las salidas. Las salidas, las salidas vamos a habilitar con el negativo acá. Entonces, habilitamos de la parte de la fuente el negativo. Lo tomamos y lo llevamos al punto en común. Ahora vamos a tomar cada una de las salidas para los selenoides. En este caso, tomamos Q1. Q1 hacia el punto negativo del selenoide, 1, Y1. Y después del selenoide, la parte positiva, la traemos a alimentarla ahí. Ahí lo tenemos. Ahora vamos con Q2. Q2, vamos a ver. Teníamos Q1, que es 1, Y1. Ahora Q2 es 2, Y3. Entonces, venimos, agarramos, estamos tomando de allá la Q2, Q2 hacia 2, Y3. Ahora venimos en parte positiva. Vamos a habilitar, cerrar circuito con el positivo. Ahora vamos a habilitar o hacer las conexiones de Q3. Q3 nos manda a habilitar el selenoide 2, Y4. Entonces, vamos a habilitar 2, Y4 con el positivo 2, Y4. Lo traemos de la Q. ¿Qué se hizo? El cable, correcto. Venimos directo a, correcto, a 2, Y4. Y salimos a cerrar el circuito en el punto positivo. Aquí puedes puentear acá, al positivo. Para que salga cerca. De esta manera, estamos conectando lo que es la Q3. Ahora falta la conexión de Q4. Si venimos a regresar nuestro logo, aquí tenemos 4 salidas completitas. Entonces, hacemos la conexión de Q4. Y nos vamos al selenoide. Y después cerramos el circuito en 0 volt, en la parte de línea positiva, en 24 volt. Entonces, esto de acá lo vamos a llevar a nuestra fuente. Ahí, correcto. Bueno, ahí vas a puentear, no hay problema. Entonces, aquí ahora ya tenemos el montaje completo. Vamos a cargar el programa. Entonces, ahora venimos. Damos la opción transferir. Le damos la opción transferir. Si el PLC está en modo RUM, nos manda a ponerlo en modo stop. Porque estando en modo RUM, no podemos cargar ni hacer cambios. Ahora sí, nos ha dado. Si el PLC, el logo está apagado, tampoco lo encuentras. Son cosas que no tienen que ver. Los cables Ethernet deben estar en buen estado también. Los puntos de conexión para que pueda darse la transferencia. Si todas esas situaciones están en mal estado, pues no va a haber transferencia de datos. Entonces, ahorita aquí ya se ha encontrado. Lo manda a poner en stop para comenzar a cargar el programa. Entonces, vamos a tratar de que se vea un poquito ahí. Ahí está comenzando la transferencia. Vamos a ir al logo para ver la transferencia. Y como podemos ver acá, está dándose el recorrido de la barra de tiempo en donde se puede observar el porcentaje de carga que éste lleva visualmente. Entonces, cuando termine de cargar, manda el mensaje en la computadora. Manda el mensaje a ponerlo en modo RUM. Uno le da que sí y ahí está el cambio. Entonces, ahora vamos a ver el funcionamiento. En el funcionamiento solo debemos recordar que tenemos acá el primer pulsador que es I1, es el stop. Acá. I2 es marcha. Entonces, éste va a ser nuestra marcha. Y acá lo que va a ocurrir es que sale el cilindro 1, sale el cilindro 2, regresa 2 y después regresa 1 y el ciclo se vuelve a repetir. Este es el lazo cerrado. Entonces, probamos ahí. Dale, por favor, Juan. Como podemos ver ahí, bueno, vamos a bajar la velocidad para que se pueda ver. Controlar la válvula ahí para que baje la velocidad y se pueda ver. Y cerrar la válvula ahí para que sea lento y se pueda apreciar. Una velocidad lenta. Esto todavía está muy rápido aquí, vamos a dejarlo más lento. Ahí lo tenemos a una velocidad bastante lenta y se puede apreciar. Entonces, como podemos observar, vamos a... Ahí lo tenemos lento. Entonces, hemos regulado las válvulas estranguladoras para que limiten el paso de aire, limiten el paso de fluido y eso, ese caudal, pues, es lo que genera la fuerza. Y se traduce a la velocidad de los émbolos. Entonces, en la secuencia dice, sale uno, sale dos, regresa dos, regresa uno. Esa es la secuencia. Y de esa manera está hecho el programa. Ahora, si nosotros le hacemos un pequeño cambio al programa, lógicamente que... Bueno, esto lo vamos a improvisar porque no está en la videoclase. Lo que vamos a hacer es poner un tiempo en el programa y lo vamos a venir a cargar después aquí. Entonces, vamos a la PC. Aquí, aquí tenemos la programación. No, este, no... Estamos improvisando, pero es algo sencillo. Le vamos a poner un tiempo en la programación. Aquí tenemos el selenoide 1Y1. Sale el cilindro 1, sale el cilindro 2 y después aquí regresa 2. Entonces, a partir de acá, nosotros vamos a introducir un timer. Que es algo bastante sencillo. Vamos a... Uno con retardo a conexión. Y este timer, bueno, acá vamos a cambiar algo, un parámetro, porque se nos hace difícil estar haciendo conexiones así. Entonces, vamos a introducir este timer. Este timer acá. Para que esté en la salida. Le vamos a dar un tiempo de unos 4 segundos. Y ese tiempo se va a traducir ahora... Bueno, vamos a tratar de que sea un poquito más rápido. Vamos a ver. Hasta que el video no pase de la media hora, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí tenemos. Ahora, la habilitación del siguiente movimiento, que es regresar el cilindro 2 y regresar el cilindro 1, pues va a ser activado por el timer. Entonces, aquí, ahora este auxiliar que estaba a la memoria 3, ahora se lo vamos a dar al timer 1. Entonces, este cambio lo vamos a actualizar simple y sencillamente transfiriendo el nuevo programa que hemos hecho ahorita. Entonces, cambiamos esta compuerta que tenemos mal y le damos a aceptar. Es un poco lento, tardaba, vamos a decir así, dura unos segundos. Pero ahí, lo único que hemos hecho nosotros es agregar un tiempo entre el movimiento, entre las acciones de los cilindros. En este caso, como las acciones es, sale 1, sale 2. Ahí ponemos un tiempo para que después regrese 2 y después regrese 1. Entonces, aquí me da una falla y la falla consiste en que el logo está apagado. Entonces, lo vamos a descender. De hecho, ya lo descendimos para que no vean que estamos cortando y editando el video a la preferencia, ¿verdad? Entonces, estamos haciéndolo en algo real. Entonces, ahora sí, estaba el logo apagado, ahora lo encendimos y comenzamos a hacer la transferencia. Ya dijimos en dónde hemos agregado los tiempos. Vamos a poner la clave. Vamos a esperar el tiempito apropiado para que él detecte y comience a hacer la transferencia del logo. Entonces, nos está pidiendo ponerlo en modo stock para poder cargar. Como el PLC estaba en modo run, para poder cargar debemos de pasarlo a modo stock para que comience a hacer la carga. Comienza a hacer la carga, la transferencia. Cuando termine de hacer la transferencia, allá en el logo se mira la barra también. Y cuando termine de hacer la transferencia aquí, nos manda el mensaje diciendo de que el PLC, el logo, está en modo stock. Y que si queremos ponerlo en modo run para ejecutar las instrucciones, las acciones que nosotros hemos programado. En este pequeño programita, en este caso, pues que estamos hablando de los cilindros neumáticos. Entonces, por ahí ya va en 98, ya cargó, ahí está. Nos manda a decir que está en modo stop y que si deseamos ponerlo en modo run, le decimos que sí. Ahora vamos allá. Vamos aquí. Como podemos ver, no hemos hecho ningún cambio en la parte física. No hemos hecho ningún cambio. Tenemos las mismas válvulas, los mismos cilindros. Todo igual. Ahora vamos a accionar, vamos a accionar nuestro pulsador de marcha que es S1 y que acá en la programación es I2. Entonces pulsamos siempre con las mismas acciones. Sale 1, sale 2 y allí ahora hemos programado un tiempo y regresa. ¿Ya vieron? Sale 1, sale 2. Al salir, ahí debe de estar un tiempo y posteriormente se va a retornar. Entonces ahora le vamos a dar una velocidad. Para que sea un poquito más evidente lo que es el tiempo que hemos programado. Entonces como podemos ver, le hemos dado más velocidad. Y ahora con la velocidad que hemos dado, se visualiza que hay un tiempo. Bueno, solo hemos cambiado el tiempo. Bien, yo doy gracias a todos los que están viendo las videoclases. Y de alguna u otra manera están compartiendo este contenido con sus amigos en sus redes sociales. Bueno, solo me queda agradecerles. Y cualquier situación pues me las hacen saber que con gusto, si yo puedo ayudar, pues con gusto lo haré. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan todos un buen día. ¡Suscríbete al canal!